Chang'an no deja de sorprender, la marca china acaba de presentar a su nuevo SUV compacto, el Auchan Z6, un modelo que forma parte de la línea Auchan de la marca y que es también llamado Auchan. Este modelo será lanzado de manera oficial en el Salón del Automóvil de Beijing durante el primer semestre del 2022. Tras ello, empezará a comercializarse en China y otros países asiáticos. Su llegada a nuestra región podría darse también en el transcurso de este año, recordando en ese sentido que la marca tiene actualmente presencia en países como Perú, Chile y México. A primera vista, el Z6 es claramente diferente a otros modelos anteriores de la línea Auchan. En cuanto al diseño, el concepto sin bordes se ha utilizado en los modelos de la serie Uni. La cara frontal del vehículo tiene bordes y esquinas más afilados. Los faros largos y estrechos están integrados sobre la red. El embellecedor negro enriquece el nivel del frontal del vehículo, mientras que los lados del parachoques son triangulares. Monta rines de 19 o 20 pulgadas. En la parte trasera hay una pequeña cola hueca sobre las luces y una luz de freno en posición alta, que está instalada en el medio. Las luces traseras se asemejan a un rayo y los arcos de las ruedas traseras están ligeramente expandidos hacia afuera, con escapes de dos tubos a ambos lados, y el diseño del parachoques trasero con difusor y luz piloto antiniebla. Bien podría decirse que la estética es prácticamente tomada del Chang'an Unity, del cual es casi un calco en toda su estética, principalmente en el frontal y en el lateral. La saga dista un poco en la forma de algunos elementos como las luces principales y la salida de escape. Del interior no se conoce mucho y es que tan solo se han publicado estas imágenes del modelo que, como indicamos, será lanzado en el salón del automóvil de Beijing, a desarrollarse en un mes y medio. Lo cierto es que se espera tecnología de punta a bordo y hasta conducción semi-autónoma tal y como sucede en el Chang'an Unity. Antes de continuar con el video, quiero invitarte a que te suscribas al canal de YouTube, si es que aún no lo has hecho, para que no te pierdas en nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, sigamos con el video. Respecto a la configuración motriz, el Auchan Z6 llega con casi las mismas especificaciones del Unity, un motor Blue Core de 1.5 litros turboalimentado que entrega 188 caballos de potencia y un torque de 300 Nm, el cual está asociado a una caja de transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Otra configuración motriz será la de 2.0 litros turboalimentado que entrega 233 caballos y un torque de 390 Nm, asociado a una caja automática de 8 velocidades. En cuanto a rivales, este modelo entra a competir con las siguientes SUV compactas, Gilly Cool Ray y Chery Tiggo 7 Pro. Antes de finalizar con el video, queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para Fabricio Mantilla y para Rafael Lainez, y recordarles que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí hemos llegado al final con este video y la última premisa automotriz de Chang'an, el Auchan Z6. ¿Qué les parece este modelo? Me lo dejan saber en los comentarios. Hasta una próxima.